Oigan, chicos, este es mi primer encuentro con Titán. Este es Titán, el único sumergible de su tipo en el mundo que puede albergar a cinco personas. Yo, honestamente, como participante de estas expediciones, sabía perfectamente los riesgos a los que nos involucramos. Firmamos un release de varias hojas, no recuerdo cuántas. Sabemos que no estamos yendo a un parque de diversiones. ¡3,000! ¡Woo! Lo que nos pasó a nosotros es que si pierdes comunicación, hay un lapso de tiempo de tolerancia en el cual, si esa comunicación no se recupera, sí o sí hay que abortar la misión. Pasó el tiempo de tolerancia y estábamos ya abortando la misión. De hecho, arrojamos el primero de los lastres y justo en ese momento recuperamos comunicación y ya no la perdimos y fue por eso que pudimos hacer el descenso. Yo, personalmente, espero y deseo que los encuentren. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.